Por ti desnudaré el gesto más secreto Con la íntima certeza de que somos dos Después te contaré del todo mi pasado Por aquel que no has caminado Con eso que un día serás Por ti yo robaré cada color al cielo Dibujaré mis pies para alcanzarte hoy Pintaré una huella, un sendero Que me dirija hacia ti No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan resguardo Como la flor que cae sobre la rama Como un estuendo muere en el silencio Y sé que me descuidaré Si no estás a mi lado Me sentiré incompleta en compañía de mí Soy un libro que en blanco te espera Contigo, contigo, contigo me puedo escribir No tendré más miedo de volar bien alto Diseñando un arco tú me sentirás Sobre tus alas grandes que me dan resguardo Sobre tus manos grandes que me dan resguardo Yo te diré entre tanto que te amo Y tú serás la cura para regalarme Ya no tendré más miedo de quererte al lado Y atravesando el tiempo me tendrás aquí Sobre tus grandes alas que nos lleven juntos Hasta una luz divina para compartir Por ti devolveré cada color al cielo Al cielo su color y a mí me bastas tú Y flakes a te ver Y tú serás la cura para offerings Y tú serás la cura para Henry Surveky Yo te diar Yo te diar Yo te diar �클� keinen Super Yo te diar Yo te diar Gracias por ver el video.